Los Yihawo o Yawa significan gente y habitan en los distritos de Pebas, Ramón Castilla, San Pablo, Indiana, Amazonas, Mazán y Putumayo, pertenecientes a las provincias de Mariscal Ramón Castilla y Mainas en el departamento de Loreto. El pueblo Yawa se caracteriza por ser básicamente cazador, para lo cual es fundamental el ancestral conocimiento del curare, letal veneno amazónico usado por algunos miembros de las comunidades. Para los Yahuas, la selva es su principal fuente de recursos, pues de ella extraen la materia prima para la confección de su vestido, la construcción de sus viviendas, la curación de sus enfermedades y en especial para su alimentación, pues la fruta constituye parte fundamental de su dieta. Una característica que distinguen los Yahuas es sin duda su vestimenta, la cual asociamos a la indumentaria de algunos indígenas de Oceanía. En el caso de las mujeres, es común el uso de llamativas faldas rojas, que por lo general son obtenidas en los mercados de los centros poblados más cercanos, mientras que los hombres usan faldas hechas con fibras vegetales, las mismas con las que adornan su cabeza. Acompaña a esta indumentaria el achote, que es el único colorante que utilizan, ya sea aplicado sobre el vestido o directamente sobre su piel, y que les otorga esa misteriosa apariencia que los ha distinguido a lo largo de los años. Los Yahuas son una de las etnias que cuenta con una riqueza cultural e histórica de gran valor, reflejada en los relatos míticos y costumbres ancestrales que hasta la actualidad practican. Los Yahuas son una de las 76 etnias que existen en el Perú. Los Yahuas son nuestros pueblos. Los Yahuas son nuestros pueblos.